Me alegra que estés bien. Te hice una promesa. Y la mantuviste hasta el final. Todo fue gracias a ti. Pude regresar porque tú estabas ahí. ¡Ay, qué romántico! Sí, en verdad me salvaste. Entonces, como premio quiero... ¡Que tengamos bebés! ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres con recompensa? ¡Ponte la ropa, niña, que hace frío! ¡No seas indecente! ¡Marica! 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 ¿Acaso no te gustan mis pechos? No, no, me encantan. ¡Pero no! ¡Ah, cierto! A ti te gusta mucho más lo que hay debajo de mi falda, ¿no es así? ¡Diablo, señorita! ¡Ay, que no! ¿Qué va a pensar tu madre, niña? Es que ella me dijo que lo hiciera. ¿Qué? Si te enamoras de alguien, entonces abre las piernas y no dejes que escape. ¿Qué? ¿Pero qué clase de educación es esa? Siendo así... ¡Abajo! ¡No! ¡Madre vida! ¡Ay, vamos! ¿Por qué estás tan avergonzado? ¡Si yo estoy igual! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Algo de decencia! ¡Te lo ruego, por favor! ¡Marica! 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 ¡Hacer bebés es muy importante! ¡También lo es! ¡El lugar y el momento! Si espero esas cosas, entonces vas a escaparte de nuevo. Así que no te preocupes. Solo mira las nubes en el cielo y terminará rápido. ¡Qué extraño! ¡Casi siempre es al revés! Ahora, flojito y cooperando. ¿Qué clase de tonto se atreve a interrumpir? Lasaña más grande que jamás haya intentado la humanidad. Observada por Dios, la población de todo el planeta y mi propio primogénito. Sé que se ven sus cositas, pero hay que hablar. Ya veo... ¡Esperen! ¡También quiero hablar! ¡Quiero hablar ahora, por favor! Le quitas lo divertido a la vida.